El acto de inauguración de hoy de la Segunda Corte de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados. Daros la bienvenida a todos los que os incorporáis a esta Corte y a los que ya conocemos de otros años, de los que ya llevan sufriendo con nosotros aquí unos cuantos tiempos y nada, deciros que estamos en familia, que he visto que hay alguna gente así como muy nerviosa, tranquilidad y buenos alimentos, que de verdad que estamos en familia, que la idea es un poquito que vayamos exponiendo qué es los proyectos, pero a lo largo de toda la semana vais a estar trabajando de forma conjunta, vais a volver a exponerlo, vais a volver a trabajarlo y, hombre, lo de hoy es un poquito dar a conocer esa nueva Corte y esos nuevos centros. Deciros que para nosotros es un placer la acogida que ha tenido el programa, tanto en la primera Corte como en esta segunda Corte, que agradecemos muchísimo y así se lo hemos hecho saber, pero se lo seguiremos haciendo saber a todo el mundo que ha hecho el esfuerzo de presentar su candidatura para esta segunda Corte, pero que, bueno, como los de la primera Corte creo que nos entienden bastante bien y los de la segunda lo entenderéis a lo largo de este proceso. Es un trabajo que llevan Laura y Esther muy de seguimiento y mucho de implicación con los centros, de visitas, de reuniones y realmente, bueno, pues con diez, yo creo que ya tienen diez y los ocho que tenemos de la primera Corte, yo creo que hay trabajo suficiente para estos tres años y realmente no podíamos abarcar más y, como dice el refrán español, el que mucho abarca, poco aprieta y queríamos apretar lo justo para poderlo hacer bien. Yo quiero agradecer dos cosas fundamentales. Una es a Doris, que esté aquí con nosotros y que nos haya permitido poner en marcha el programa y que hayamos tenido todo el soporte de ella y de su organización para llevar a cabo este proyecto, que tiene una ventaja fundamental que, a pesar de ser canadiense, es latina y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a avanzar y avanzar de esta forma rápida. Y no quiero, vamos, no me ocurriría dejar de agradecerle tanto a Esther como a Laura su esfuerzo con la primera Corte y a Esther, a Laura y a Gemma el esfuerzo que han hecho en la evaluación de la segunda Corte y el esfuerzo que van a hacer en poner adelante la segunda Corte. Os juro que el trabajo que se hace desde aquí es un trabajo serio y duro y, bueno, y eso, se han puesto muchas veces la maleta de la Piquer para ir viajando de sitio a sitio. Ahora les quedan otras tantas ciudades y sitios por conocer y me parece a mí que, bueno, pues que si su esfuerzo y su capacidad, pues la primera Corte no hubiera llegado a donde hemos llegado y la segunda Corte en estos momentos, pues no podríamos empezarla. Y yo, sin más, pues eso, agradeceros a todos la bienvenida que estéis aquí con nosotros y darle paso a Doris para que no se nos haga muy tarde. Bueno, un montón de gracias. Primero que nada, Maite, que en su momento acudió a ARNEO, a la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario para conocer más sobre el programa y para presentar su deseo de traducir las guías al español, que no solo le ha servido esto a España, sino que también a muchos países de Latinoamérica, ya les cuento en un segundito. Segundo, por supuesto, a todos los que ya están implementando aquí en España, tanto formalmente a través del proyecto como ahora que me entero informalmente por motivo propio. Y por supuesto a Esthercita, a Laurita y a Gemma que llevan el trabajo adelante de seguimiento y a los que están implementando, que estuve escuchando las maravillas que estás contando, que le estuviste contando a la prensa, pero que también lo sé por los reportes que nosotros recibimos de Investen de vuestros avances. Les cuento que si bien el español me sirve acá, no sé cómo me sirve en China, así que creo que el español es una parte de lo que les ayuda, pero lo que les ayuda realmente más que nada es el rigor de las guías. La calidad de las guías y el rigor de las guías, que en este momento son usadas no solo por enfermeras, sino que por otros profesionales de salud en alrededor de 365 sitios de trabajo en el mundo. Desde Sudáfrica hasta Australia, hasta Chile, Colombia y esos dos países de seguro, gracias a la traducción de las guías, hasta por supuesto en Canadá y luego China, donde estuve hace una semana. Y yo creo que ahí sigue adelante y va a seguir porque Alemania está traduciendo guías y Italia tradujo guías. Así que esto se ha transformado en un motor internacional que entre todos estamos dándole su forma a través que vamos, porque si bien las guías las desarrolla la asociación y las va a seguir desarrollando la asociación porque tenemos los mecanismos y los recursos humanos y de preparación para desarrollar las guías, la implantación o implementación, como me siguen insistiendo en Latinoamérica, la hacen realmente los lugares de trabajo. O sea, nosotros podemos dar toda la ayuda de metodologías de implantación y todo el entrenamiento, pero al final son ustedes los que lo llevan adelante y ustedes los que realmente tienen que sentirse orgullosos y recibir el mérito de llevarlo adelante. Y los que ganan al final, digamos, no son ninguno de nosotros sino que los pacientes que empiezan a recibir atención no solo de enfermería sino que de enfermería y de otros profesionales basados en la evidencia y basados en una evidencia rigurosa que por eso es que da los resultados que está dando tanto sea en baja de caídas o en mejor cicatrización de heridas o en baja de heridas o en dejar de fumar o en lo que sea que se está implementando a través del mundo. Y así que ahora hay 41 guías clínicas en este momento y 10 guías de entorno laboral que también son muy importantes. Algunas que les sirven a lugares de trabajo, especialmente aquellos lugares de trabajo de ustedes que son no solo un hospital sino que hospital, atención primaria y otro tipo de atención, la guía de transiciones que les sugiero que también la vean. Así que si bien se comprometen a tres guías en tres años y eso es infalible, de ahí pueden mirar otras guías que les pueden servir a llevar adelante los procesos de vuestros lugares de trabajo en forma formal o informal. Una vez que aprenden la metodología, el resto ya es iniciativa de ustedes. Así que estoy muy deseosa de escuchar tanto a los lugares nuevos que van a contar, qué es lo que piensan hacer y la motivación que los trajo a implicarse, como por supuesto a los lugares que ya lo han hecho y los éxitos que están consiguiendo. Y también entre medio las arrugas que han encontrado y cómo las han empezado a planchar y las seguirán planchando porque son procesos, los procesos de cambio cultural al final, porque es cambio cultural esto de poner la evidencia en uso, es un cambio cultural no solo para la enfermería sino que para cualquier profesional de salud. Son procesos que llevan tiempo, pero que una vez que se agarran ya no se puede ir marcha atrás y eso es lo lindo. Ahí es cuando se hizo el cambio cultural. Así que gracias y realmente para mí es un placer estar aquí. Gracias. Bueno, después como podéis ver en el programa, lo que queríamos era que se hiciera una reputilación y unas conclusiones de lo que ha sido la primera corte, que van a recibir ya su acreditación ahora durante el mes de febrero y marzo. En representación de todos los centros viene Encarna Fernández del Palacio, que es directora de enfermería del Hospital Clínico San Carlos, que es uno de los ocho centros que fueron admitidos en la primera corte y que os nombro para también darles la relevancia que tienen. Aparte del Hospital Clínico San Carlos, que representa Encarna, están las áreas de salud de Torralavega, Reynosa, en los hospitales de Sierra Llana y Tres Mares, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Complejo Hospital Universitario de Albacete, de la Comunidad Autónoma de Castilla y La Mancha, el Hospital de Medina del Campo, de Castilla y León, el Clínico San Carlos, ya lo habéis visto, de Madrid, el Hospital Rafael Méndez Lorca, de la Universidad de Murcia, el Hospital Universitario Valdebrón, de Cataluña, el Centro de Salud del Bierzo, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y el Hospital Doctor José Molina Orosa, de las Islas Canarias. Y a todos ellos los representa Encarna y nos va a hacer un resumen de lo que ha sido la primera corte, un poco las conclusiones, para iros animando a los que empezáis para que veáis que tres años más tarde siguen vivos y yo creo que siguen contentos. Pues sí, ¿se me oye? Sí, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos y a todas, bienvenidos a esta ilusionante aventura, que es la de entrar dentro del proyecto de implantación de guías de práctica clínica de la RENAO. En primer lugar, dar las gracias a Investen, a Johanna Bridge, a Doris, como no podía ser la mayor ilusionadora de todo esto, y dar las gracias también, no solamente por haber estado en esta primera corte, sino también por permitirme estar hoy aquí en representación de los ocho centros en los que hemos estado trabajando a lo largo de estos años. Tal día como hoy, un 2 de febrero del año 2012, pues nos encontrábamos en esta sala, las mismas personas, pero lógicamente un grupo más reducido que el de hoy, con lo cual es una satisfacción ver que esta sala cada vez está más llena de representantes de centros, de hospitales y de centros de atención primaria de todo el territorio nacional. Yo la idea era hacer una pequeña, bueno, una trayectoria así un poco rápida de lo que ha supuesto la implantación y algún dato de lo que supuso en nuestro hospital, porque bueno, pues lógicamente no tengo la información de todos los demás, pero bueno, de alguna forma para ver lo que hemos hecho, cómo hemos trabajado y lo que supone trabajar en la implantación de las guías. A la hora de plantear la presentación, pues la quise plantear en preguntas y reflexiones que posiblemente todos los de la primera corte y los de la segunda nos hacemos, ¿no? ¿Por qué y para qué esto de las guías? ¿Qué significa ser candidato de Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados? ¿Qué guías implantar de esas 41 o 42 que están traducidas al español? ¿Hacia dónde nos orientamos? ¿Cuál es el proceso que se requiere para iniciarlo? ¿Lo hacemos solos y qué obtenemos de este trabajo? ¿El por qué y para qué? Bueno, pues parece que se ha visto que los profesionales de enfermería hay entre un 20 y un 25% de los cuidados que hacemos a nuestros pacientes diariamente podrían ser innecesarios o dañinos, es decir, que no todo lo que estamos haciendo lo hacemos bien. Y se ha documentado que un 30, entre un 30 y un 40% de pacientes no reciben cuidados acordes a resultados de investigación. Por tanto, ya tenemos un primer motivo por el que debemos de trabajar con estas guías de práctica clínica. Lo que buscamos o lo que se pretende con la implantación de las guías es aumentar la calidad de los cuidados, lo ha dicho antes Doris, promover a las enfermeras como profesionales del conocimiento, trabajar con evidencia científica, desde luego nos va a abrir muchos caminos que hasta ahora no teníamos, asegurar la práctica basada en la evidencia e influir en los resultados de pacientes y poblaciones. Estos son los ocho centros, como los nombró antes, de que trabajábamos, que estuvimos implicados en esta primera corte, de diferentes categorías, de diferentes ámbitos y de todo el territorio nacional. Al final, había ocho comunidades autónomas representadas dentro de este mapa en el que íbamos a trabajar con esta implantación de guías de práctica clínica por primera vez en España. Los centros de la primera corte, esa fue la foto que hicimos el día 2 de febrero del 2012, que después de toda la presentación de los trabajos, pues se firmó el convenio de colaboración con cada uno de los centros y estos éramos todas las personas que estuvimos aquí ese día en la sesión. ¿Qué significa ser centro comprometido con la excelencia en los cuidados? Para nosotros nos planteamos que es centrarse en la sostenibilidad de las buenas prácticas. El problema no es solo implantar las guías, sino mantenerlas y extenderlo como una mancha de aceite a toda la organización, es decir, lo que empezó, como veréis después, en dos personas que plantearon concretamente una, la líder en nuestro hospital, que vino con este planteamiento y de ahí cómo se ha extendido por la organización hasta un número importante de profesionales implicados en las guías y el compromiso con la implantación y la evaluación en la propia institución en el sistema sanitario. Es lo que nos lleva a ser centro comprometido con la excelencia. De todas las guías implantadas, ¿cuál es la que decidimos seleccionar? Pues cada hospital y cada centro un poco en base a sus necesidades o a sus inquietudes en ese momento. En nuestro hospital, en un primer momento, decidimos apostar por implantar la guía de lactancia materna y la guía del cuidado y el manejo del estoma. En este momento estamos ya en fase de implantación de la guía del manejo del dolor, que es mucho más transversal. ¿Y por qué elegimos esas dos guías en un primer momento? Nuestro hospital tenía desde hacía muchos años, desde los años 80, una unidad de estomaterapia con una repercusión importante en el hospital, pero teníamos un problema importante y era cuando había que marcar o trabajar con pacientes sometidos a un estoma fuera del horario de la unidad. Y es algo de lo que nos ha permitido mejorar con la implantación de la guía, como veremos después. Con el tema de la lactancia, éramos un hospital que por la fase 2 del plan director nos obligó a la mitad del hospital sacarlo fuera del hospital. Estuvimos repartidos por prácticamente casi todos los hospitales de Madrid y coincidió la primera corte con la vuelta de todas las unidades y los profesionales que habíamos tenido fuera, concretamente todo el área obstétrico-ginecológico, con lo cual pensamos que era un buen momento de retornar al hospital y aprovechar para la implantación de la guía y entrar en la fase de la IAM, de hospital comprometido con la lactancia. Fueron los motivos que a nosotros nos llevó seguramente que el resto de hospitales y centros, pues cada uno en base a sus necesidades en ese momento, decidieron implantar una guía u otra. ¿Cuál es el proceso y qué se requiere? La transformación, como comentamos antes, se consigue con la implicación de los profesionales de primera línea. Los profesionales asistenciales son el pilar fundamental para que las guías se implanten y sobre todo para que progresen y se mantengan. Los directivos podemos estar hoy, mañana no, y lo que no significa esto es que, porque nos vayamos, el equipo directivo que estamos ahora, que apostamos por esto, el hospital tenga que dejar de trabajar en evidencia. Por tanto, la importancia de implicar a los profesionales asistenciales en todo el proceso desde el primer momento es posiblemente la punta de lanza del programa de implantación de las guías. Y nombrar los impulsores, que parece que no tienen un papel, pero tienen un papel súper importante porque parten de las propias unidades donde vamos a implantar las guías. Por tanto, forman los grupos operativos, son los protagonistas y hay que darles el protagonismo que tienen. Son profesionales asistenciales de las unidades donde las vamos a implantar. Forman equipos multidisciplinares. No solamente es impulsor una enfermera, es también un auxiliar o una matrona o una estudiante. El compromiso que se busca en ellos y se les da una formación específica para el manejo del resto de compañeros en la implantación de la guía. ¿Y qué rol tiene el impulsor? Pues tiene el rol de motivar a sus compañeros, por eso es importante buscar en los impulsores figuras líderes dentro de la unidad, ser modelos y referentes para sus compañeros, facilitar el desarrollo de las guías con la transformación de las recomendaciones en protocolos y actividades y tener con ellos una evaluación y un feedback de lo que estamos haciendo y cómo nos está repercutiendo. ¿Y cuál es el proceso y qué se requiere? Yo voy a contaros un poco cómo lo estructuramos nosotros dentro del hospital y posiblemente el resto de hospitales de la corte pues lo hayan hecho de una manera bastante similar. Constituimos un equipo de implantación formado por 13 personas, dos equipos de implantación de cada una de las guías, uno para la lactancia materna con un equipo multidisciplinar y otro para la ostomía, en el que en un equipo había seis personas y en otro ocho y a partir de ahí se nombraron los impulsores de las cuatro unidades que estaban implicadas en la implantación de las guías. La unidad de ginecología y obstetricia, la unidad de alto riesgo y el paritorio, los impulsores de la unidad de hospitalización de cirugía general y aparato digestivo y de la unidad de urología. En total había 60 impulsores pero el total de profesionales implicados en estas unidades y en estas dos guías superó las 300 personas entre enfermeras, auxiliares, matronas, estudiantes y estudiantes especialistas de enfermería, la SEIR. Y además dentro del equipo de implantación decidimos hacer cuatro equipos para mantener y tener información permanente de lo que estaba pasando con la implantación. Hicimos un equipo de seguimiento, un equipo de comunicación, un equipo de indicadores y un equipo de difusión de las guías dentro y fuera del hospital. Estas son algunas fotos de los cursos que se dieron de formación a los impulsores. Como podemos ver, pues un número importante de profesionales que desde el primer momento se mostraron inquietos y con una gran emoción y ganas de participar en el proyecto de las guías. ¿Y solo nosotros? ¿Solo tenemos que hacerlo nosotros? Pues no. Hay que buscar alianzas dentro de la organización de profesionales que no tienen nada que ver con la asistencia directa pero que sí que van a fomentar y ayudarnos en el que las guías sigan manteniendo su dinámica. Nosotros contamos con el jefe del departamento de sistemas de información para todo el tema de los datos, con el jefe del departamento de comunicación interna y relaciones institucionales para tener siempre información responsable de metodología de la información que es una unidad de ayuda a la investigación que tenemos dentro del hospital, la unidad de calidad o la unidad de prensa en la que mantuvimos permanentemente información no solo dentro del hospital, en la revista Clínico Expresión, todas las ediciones. Teníamos reservada una página completa para contar a la organización qué estábamos haciendo con las guías. ¿Y qué obtenemos? Pues en lo general una disminución de la variabilidad clínica, un aumento de la eficiencia en el cuidado, una actualización constante de la práctica clínica en base a la evidencia y un fomento del trabajo en equipo multidisciplinar. Y en lo particular, pues la excelencia en los cuidados a madre, hijo y entorno y ser un referente en lactancia materna y algunos de los datos, de los muchos que hemos obtenido, por poner un ejemplo, pues hemos mejorado nuestro porcentaje de lactancia materna exclusiva desde que hemos iniciado la implantación de la guía. En cuanto a la guía del estoma, pues decir que lo que buscamos es ser excelentes en los cuidados al paciente estomizado y su familia y ser centro de referencia en la atención al paciente estomizado. ¿Y qué hemos mejorado? Pues alguno de los ítems que hemos mejorado es el marcaje del estoma. Pasamos de un 50% a un 75,6%. Lo que hemos hecho es sacar el marcaje del estoma, no solamente al paciente programado, que ahí la unidad de estoma marcaba al 100% de los pacientes, sino el problema que teníamos con los pacientes urgentes. Cuando venían, la unidad no estaba funcionando y el paciente entraba a quirófano y el cirujano decidía dónde le colocaba el estoma, pues posiblemente a lo mejor en el lugar menos indicado. Lo que hemos hecho es formar a los profesionales de las unidades de hospitalización donde ingresan esos pacientes y a las enfermeras de los bloques quirúrgicos para que en caso de que venga un paciente urgente, pues lógicamente tengan ese marcado idóneo en función de lo que mejor le pueda ir al paciente. Y este es un gráfico que hemos hecho de alguna forma para que sea más visible lo que supone la implantación dentro de una organización. Lo que sale de dos personas, concretamente de la responsable de docencia y formación continuada que es la líder de implantación de las guías, que está hoy aquí con nosotros, Consuelo, y que con tremenda ilusión vino a contarme un día lo que era, que por qué no nos presentábamos y la importancia que tenía para el hospital y para la enfermería el trabajar con las guías de práctica clínica. Involucramos a la gerencia, como no podía ser de otra manera, porque sin el apoyo de la gerencia es difícil él llegar a toda la organización. Desde el primer momento tuvimos su apoyo y su implicación y a partir de ahí empezamos a involucrar al resto de la organización. Toda la dirección y mandos intermedios del área de enfermería, pues las subdirecciones, las supervisoras de área, las supervisoras de unidad y creímos que era muy importante involucrar a los jefes de servicio de las unidades en las que íbamos a trabajar con las guías, hasta el punto de que nos firmaron un compromiso de participación, colaboración en la implantación de las guías dentro de sus servicios. También contamos con toda la estructura de soporte y órganos asesores, como la unidad de calidad, la unidad de la coordinación de recursos materiales, la unidad de procesos, innovación y desarrollo, recursos humanos, comité de lactancia, la comisión de cuidados, la subcomisión de procedimientos y la subcomisión de registros. ¿Para qué? Pues buscando el nombrar y el designar líderes y equipos de implantación, que lo que iban a hacer era una transversalidad en la organización, al final estar todos metidos dentro de este proyecto y la impregnación de esto, de trabajar con evidencia, de implantar las guías, de trabajar con los indicadores en las unidades asistenciales. ¿Para qué? Buscando la sostenibilidad del programa y el trabajar los equipos asistenciales multidisciplinares en la misma línea y hacia el mismo horizonte que nos habíamos marcado. Y lógicamente el papel importante que tienen los impulsores dentro de toda la organización a la hora de despertar la inquietud y de motivar a sus compañeros para trabajar con las guías de práctica clínica. Y solo para terminar y con el lema que tiene la RENAO, el conocimiento de enfermeras en acción, pues una frase, un párrafo que yo creo que viene a destacar la importancia que tiene el trabajar con la evidencia científica para los profesionales de enfermería. Sin una base científica, la profesión de enfermería se predispone a repetir procedimientos y comportamientos inútiles que no promuevan el bienestar del paciente ni contribuyan a una práctica efectiva de la enfermería. De todo ello, se deriva la importancia de examinar la aplicación del conocimiento de enfermería y de valorar sus efectos mediante la investigación. Creo que una frase que viene a determinar y a destacar la importancia que tiene para nuestra profesión, para el paciente, para las organizaciones y para el sistema sanitario de trabajar con evidencia científica y qué mejor herramienta que las guías de práctica clínica de la RENAO. Yo nada más, darles las gracias y mucho ánimo para los que os incorporáis en esta segunda corte que de verdad que es un proyecto muy, muy ilusionante y sobre todo porque, bueno, pues se ven los beneficios que yo creo que al final es lo más importante y los pacientes que son los que van a salir beneficiados de esto y yo por mi parte, pues nada más, muchas gracias y nada, bienvenidos al grupo. Muchísimas gracias, Encarna. Yo creo que, sí, bueno, sentad aquí y así vas dándole también la bienvenida a todos los que vengan. Yo creo que ha sido una exposición excelente, yo te lo agradezco y yo estoy segura que el resto de los centros a los que representan, a los que representas van a estar encantados porque yo creo que has puesto, bueno, los puntos claves, los resultados importantes y las dificultades, sobre todo cómo las habéis solventado, ¿no? Yo creo que eso anima mucho a los demás y que yo creo que los demás podéis veros ver que eso que tenéis delante, hermanos mayores que ya llevan tres años y que están, pues eso, muy estructurados y muy dispuestos a ayudaros y que hace tres años estaban como estábais, pues estáis vosotros, muertos de susto o con dudas de saber si podemos o no, pero que, bueno, que al final han llegado, han llegado vivos y encima están contentos, con lo cual yo creo que eso también os aumenta las expectativas. Ahora empezamos, perdón, que Doris quería preguntar. Bueno, primero que nada que es maravilloso y yo quiero ver todas esas revistas que nombraste porque no las he visto y quiero aclarar otra cosa para que los nuevos no se confundan. Los que terminaron tres años no quiere decir que se bajan del carro, eso es importante saberlo. De todos los sitios que tenemos, y estoy hablando por lo menos, bueno, los siete primeros que tomamos en Canadá, porque ahí los tomamos obviamente, fue en el año 2003, todos siguen, ninguno ha dejado, o sea que estos convenios siguen después, eso es algo que tenemos que conversarlo. Siguen y siguen con reportes y siguen con menos reuniones que antes, pero siguen todos y se apoyan unos a otros en forma tremenda. Y lo que hacemos con los que ya han terminado tres años, por lo menos en Canadá, es que ellos ayudan también a mentorear a los lugares nuevos. Entonces en Canadá ahora hay lugares que están ayudando a lugares internacionales inclusivamente. Y eso también con los años va a ser interesante para ustedes porque les hace, es distinto aprender de INVESTEN o aprender de RNAO, ¿cierto?, que son las instituciones que llevan adelante el proceso, que aprender de los que lo llevan en el campo mismo. Se aprenden cosas diferentes y nosotros aprendemos también muchas cosas. Así que que no crean que se bajaron del carro. Eso, que lo sepan. Pero a los que se metieron, por si no lo sabían, todavía se pueden escapar. No, y de todas maneras también, o sea, este primer año, este primer acorte, hemos aprendido ellos de nosotros y nosotros de ellos. Era para nosotros como institución una cosa muy nueva. Ellos han generado mucha documentación, han generado muchas cosas que ya ponen a disposición de los demás, han generado mucha información, algunos unos vídeos excelentes que se han compartido entre ellos y que comparten con vosotros. Con lo cual, o sea, quiero decirles que esto se convierte de repente en una gran familia donde todo el conocimiento es un conocimiento compartido. Tanto RNAO que pone a disposición nuestra todo el conocimiento de forma gratuita como todo el conocimiento que hemos generado en España, que no solamente está a disposición vuestra, sino a disposición de todo el mundo. Y yo creo que una cosa que comentábamos ayer con Doris, que también es importante, es que todos estamos midiendo de la misma forma. Y yo creo que eso sí que es importante para vosotros y para todos nosotros, porque en un momento dado todos nos podemos, o sea, vamos a comparar manzanas con manzanas, peras con peras y vamos a ser capaces de poder comparar los datos entre las diferentes instituciones y yo creo que eso es uno de los valores importantes que tiene el proyecto. Venga, sin más, vamos a por los nuevos, ¿vale? Esther me ha dicho que tenéis cuatro minutos y tanto Esther como yo vamos a estar aquí para que sean cuatro minutos y no se trata de que expliquemos mucho más, sino que expliquéis cada uno lo que está preparado. Vale, ahora nos ponemos Esther y yo en una esquina y ya está, ¿vale? No, Esther, tú aquí conmigo para el tiempo. Empezamos por el Hospital Universitario de Donostia del País Vasco, que Lucía Gárate nos va a presentar su proyecto. Lucía, eso, cuatro minutos, ¿vale? Gracias, guapa. Hola, ¿se oye? Bueno, pues muy brevemente, a ver si voy a quitar esto, porque mi 1.60, si no. Bueno, nada, muy brevemente me voy a intentar ajustar el tiempo de los cuatro minutos y presentaros tanto la organización como los grandes trazos del proyecto. Nos acabamos de constituir como organización sanitaria integrada el 1 de enero de 2015, de ahí que nos tengamos que cambiar el nombre de Hospital Universitario de Donostia a Donostia-Lea. Y toda la zona son 20 unidades de atención primaria, constituidas por 29 centros de salud y 5 paz, 5 ambulatorios y un hospital bastante grande de 1.100 camas. Atendemos a una población de referencia de 360.000 habitantes, aunque el hospital es referencia para una población un poco más amplia. Organizativamente, creo que similar a otros hospitales, tenemos un comité de dirección integrado por los directores de personal, gestión económica y los asistenciales, más el gerente. Una dirección asistencial con los directores, subdirectores y luego coordinadores de las unidades de gestión clínica que tengan hemos específicas de cáncer, paciente crónico y pediatría. Somos bastantes miembros en la dirección de enfermería por el entorno grande que somos y bastantes mandos intermedios también. Y al igual que otros, la mayoría somos mujeres y con una edad media que el grupo más numeroso va de 50 a 59 años. Experiencia en implantación en el centro ha habido desde... Muy activa desde el año 2003, en las que se crearon unidades asistenciales de práctica basada en la evidencia, sobre todo relacionadas con el paciente crónico. Y estamos enlazados con Biodonostia, que es un edificio que está ahí al lado, la escuela de enfermería, el colegio de enfermería, esos son nuestros aliados. Hemos seleccionado las guías en relación... Por una reunión que hicimos con las supervisoras, en las que se les explicó el proyecto en abril, y ellas seleccionaron de modo interactivo qué guías querían empezar a trabajar. También se consultaron con los miembros de la dirección de enfermería y se presentaron en la dirección asistencial. Y salieron que querían trabajar en dolor, en caídas y en atención orientada al paciente. Hemos tratado de centrar las guías en qué lugares de implantación lo íbamos a hacer. Y nos planteamos como objetivo de esta primera fase 2015-2017, pues implantar las recomendaciones de las tres guías seleccionadas y evaluar su impacto en las caídas y lesiones derivadas, en el control del dolor agudo, pero en pacientes post quirúrgicos fundamentalmente, de traumatología y de cirugía general. Y la mejora de la atención centrada en el paciente, en un grupo poblacional concreto, que serían los pacientes con demencia. Para implantarlo hemos hecho un equipo multidisciplinar que cuenta con ya dentro del equipo de implantación relación con calidad. Hay un integrante del departamento de calidad, hay un integrante del departamento de comunicación para también poder dar difusión al proyecto. Está formación, está informática para ayudarnos con los registros y la evaluación, está la dirección de enfermería y también la subdirección médica. Y también se ha contado con el apoyo de farmacia porque tanto la guía de caídas como la guía de dolor tenían peso en la revisión de los fármacos para controlar mejor estos eventos adversos. Y luego incluyen el equipo también a los líderes de implantación de caídas. Los líderes de implantación de caídas son de un perfil clínico y cada guía está constituido por un equipo de implantación multidisciplinar con liderazgo de enfermería, pero coordinadora hacia las demás disciplinas. Hemos tratado de que en cada equipo haya un miembro de cada una de las unidades asistenciales donde se va a implantar también. Básicamente el plan de implantación es este año nos centraremos en caídas fundamentalmente con un periodo un poquito más largo de preparación del terreno para que los equipos seleccionen las recomendaciones y establezcan los programas de formación. Luego implantación unidad a unidad, un mes en cada una de las cinco unidades donde vamos a implantar caídas y luego una fase de sostenimiento y devolución de información sobre cómo vamos en el desarrollo en los indicadores a las unidades implantadas. Y luego empezaremos con dolor y finalmente por atención central en el paciente. Más o menos el esquema sigue igual de preparación, implantación y evaluación todas las veces. Y el orden de las guías lo hemos dicho así pensando que la de caídas, porque oímos que la de caídas tal vez sería la más fácil, dolor es un poco más difícil y la atención central en el paciente puede ser la más difícil. Así que ese es un poco el razonamiento. Muchas gracias y espero no haberme extendido. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por tenerte al tiempo. Y los siguientes que van a presentar su proyecto son el Complejo Hospitalario de Navarra, que eso son la Comunidad de Navarra, y Ana Cervera, Mateo Cervera, es la que nos lo va a presentar. Lo mismo, Ana. Cuatro minutos, ¿vale? Gracias. Gracias. Bueno, agradecer en primer lugar el habernos elegido al centro como candidato y, nada, intentaré ser breve todo lo que pueda. ¿No pasa? ¿No pasa? ¿Paso? No. ¿Este aquí no pasa? De aquí, ¿no? De aquí sí. Vale. Bueno, el Complejo Hospitalario de Navarra está dentro del área de salud de Pamplona. En Navarra tenemos tres áreas de salud y la más grande es la de Pamplona, que cuenta con una población de 472.000, bueno, así, un poco más de habitante de referencia. Entonces, es el centro de referencia de atención especializada de toda el área y también de algunas especialidades del resto de Navarra. El Complejo Hospitalario se ha instituido como tal en 2010 y ha agrupado tres hospitales y tres ambulatorios y ha sido un importante punto de partida para la organización de la asistencia especializada en Navarra, con un total de 1.031 camas, consultas 232 y quirófanos 34. La estancia media, todo esto son datos de 2013, porque no disponía todavía de los del 14. Estancia media de 6,5 días, índice de ocupación 74, índice de rotación 41,7. La dirección de enfermería depende directamente de la dirección del complejo y está dividida en dos subdirecciones de enfermería. Tiene una directora de enfermería, dos subdirecciones, 13 jefaturas de área, 10 jefaturas de guardia y 78 jefaturas de unidad. El equipo humano que depende de la dirección de enfermería, he señalado un poco los profesionales que van a estar un poco implicados en esta implantación de las guías, 1.369 enfermeras, 923 auxiliares y fisioterapeutas 97, y un total de 3.159 profesionales que dependen de la dirección de enfermería. Las guías elegidas han sido un poco las que abarcan una situación transversal como son las de accesos vasculares, el riesgo de prevención de úlceras por presión y la guía de atención continuada al ICTUS. Dentro de los objetivos del plan de coordinación del Servicio Navarro de Salud, dos de los objetivos que nos han parecido importantes a la hora de implantar las guías han sido la de favorecer la interrelación de los profesionales y hacer hincapié en la continuidad asistencial del paciente. Entonces, teniendo en cuenta estos objetivos del Servicio Navarro de Salud, con la implantación de las guías de buenas prácticas, podemos decir que queremos conseguir aplicar unos cuidados enfermeros de calidad sistematizando procedimientos y protocolos, incorporar prácticas de evaluación continua de resultados y desarrollar programas de formación necesarios para los profesionales. En cuanto a las características de la estrategia de implantación, va a ser una implantación transversal que hemos querido involucrar también a atención primaria y salud mental. Dentro de los equipos que hemos formado, van a estar representados profesionales de los dos ámbitos. Al ser una comunidad pequeña, podemos hacerlo para facilitar la continuidad asistencial del paciente. Y dentro de las fases, un poco repitiendo el esquema de cada una de ellas, sería reunión del equipo de trabajo, información a todo el personal, todo el complejo y todo el personal que va a estar implicado, seleccionar las recomendaciones que se adaptan a nuestro entorno, analizar la situación de base y su adaptación, protocolos, recomendaciones, registros informatizados, luego describir indicadores que nos van a servir para la evaluación de la implantación, definir el proceso de incorporación de las unidades, tanto en fase piloto como en fase de extensión, actividades formativas, implantación, evaluación y difusión. Un poco muy general, pero bueno. Pues esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Ana, también por ajustarte al tiempo. Los siguientes que van a presentar su proyecto es el área de salud de Menorca, que en ese grupo está el hospital Mateo Urfila y los centros de salud de atención primaria y pertenecen a la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Bueno, buenos días a todos. Os voy a presentar el proyecto que hemos hecho en el área de salud de Menorca. Menorca es la segunda isla del archipiélago Balear. El área de salud de Menorca pertenece al servicio de salud de las Islas Baleares. Tenemos una población de 90.000 habitantes durante todo el año, pero se nos duplica en verano. En verano podemos llegar a ser 190.000 porque somos destino turístico. Somos una gerencia única, entonces tenemos dentro de la misma gerencia tanto atención primaria como atención especializada. El personal que formamos parte del área de salud de Menorca, somos 1.124 profesionales, de los cuales hay 285 enfermeras y 178 auxiliares. Nos caracterizamos, tenemos sistema de registro de historia clínica electrónica en los dos niveles asistenciales. Atención, nos describía un poco lo que es atención, las características de atención primaria y atención especializada. Atención primaria está integrada por cinco centros de salud y cuatro unidades básicas y tres consultorios. La guía se implantará inicialmente en el centro de salud de Osmeñé de Alayor, que es un centro que está situado en el centro de la isla. El centro de salud es un centro de atención continuada 24 horas, que tiene una población de referencia de 11.800 habitantes y está formado por un centro de salud, una unidad básica y dos consultorios. Atención especializada está formada por el Hospital Mateo Urfiela, es un hospital de nivel 2, que es el único centro sanitario público de la isla y nos trasladamos en el 2007. Por lo tanto, es un hospital bastante nuevo. Disponemos de 146 camas, tenemos 213 profesionales de enfermería, 213 enfermeras y 160 auxiliares. Y tenemos una cartera de servicios más extensa para ser un hospital de nivel 2 por nuestra insularidad. Nuestro hospital de referencia se encuentra, son espacios y está en Mallorca y siempre dependemos de un avión para hacer cualquier traslado o consultas específicas. Las guías que hemos seleccionado, bueno, las guías se seleccionaron un poco en función del contenido, de la que creíamos que podían ser más motivadoras para los profesionales, en función de que pudieran participar los dos niveles asistenciales y luego también guías que se adecuaran un poco a nuestras características del entorno. Elegimos el cuidado y manejo de la ostomía, que se implantaría en la unidad de cirugía del Hospital Mateo Urfiela y en el equipo de implantación participarán enfermeras de atención primaria. El de valoración y selección de dispositivos de acceso vascular, que se implantará en el Hospital Mateo Urfiela, en la unidad de medicina interna, en la UCI y en la unidad médico-ecorúrgica del hospital. Y luego la guía de la disminución de las complicaciones del pie diabético, que se implantará en el Centro de Salud de Sbañé, de Alayor, y luego participarán en el equipo de implantación enfermeras de consultas externas del hospital. De cirugía vascular y endocrino. ¿Qué pretendemos conseguir con este proyecto? Pretendemos aumentar la coordinación entre niveles asistenciales, que aunque seamos una gerencia única, siempre ha sido nuestra asignatura pendiente. Y queremos aprovechar también el proyecto para incentivarla, disminuir la viabilidad y establecer criterios más homogéneos de práctica clínica diaria. Crear grupos de trabajos consolidados y que trabajen con evidencia en cuidados. Incentivar la investigación de enfermería en nuestra área. Y nuestro objetivo primordial, igual que el de todos, es mejorar la atención y la calidad de los cuidados al paciente. Creemos que las enfermeras somos la pieza básica de los cuidados. Y nada más. Solo daros las gracias por esta oportunidad que esperamos aprovechar al másico y compartir con todos. Muchísimas gracias. Gracias también por atinerte al tiempo. Ya sé que vosotros vais dando las gracias, pero nosotros lo que os tenemos que decir es que el proceso de evaluación, bueno, ha sido un proceso de evaluación transparente que todo el mundo tenéis y que los que estáis aquí os lo habéis ganado y que no nos tenéis que dar las gracias por nada, sino que nosotros os tendríamos que dar las gracias por participar y hacerlo bien y poder contar con vosotros y contar con vuestra excelencia. El siguiente es un consorcio entre… está lleno de siglas esto, pero a ver si me acuerdo bien. El hospital se llama Santa María, el otro hospital se llama Arnau Vilalova y la Facultad de Enfermería de Lleida, porque aquí hay muchas siglas y no me acuerdo de los nombres. Y nos lo va a presentar Teresa, que… Mercé, salva, que ya te he puesto yo, Teresa, no sé por qué. Y ella está en el hospital Santa María, ¿no? Es uno de los hospitales que participa. Y es dentro de esta cohorte, igual que teníamos otro en Murcia el año pasado, es un específico porque tiene también implicado la Facultad de Enfermería de la Universidad. Bueno, buenos días. Nuestra candidatura está formada por el Hospital Universitario Arnau de Vilanova, por el Hospital de Santa María y por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Lleida. ¿Y por qué nos hemos unido los tres centros? Pues, en primer lugar, porque el Hospital Arnau de Vilanova y el Hospital de Santa María son los dos grandes centros hospitalarios de la ciudad de Lleida y que comparten gerencia única gracias a una alianza estratégica entre ellos. Asimismo, colaboran también con la Universidad de Lleida en materia de docencia e investigación formando, entre otros, a los alumnos del grado de enfermería. Por eso hemos implicado también a la Facultad de Enfermería porque creemos que es en la docencia del grado donde podemos aprovechar para que los futuros profesionales de enfermería conozcan, interioricen y experimenten lo que es cómo se traslada la evidencia científica a la práctica clínica diaria gracias a las recomendaciones de estas guías. Y además, actualmente también se está creando un consorcio sanitario territorial donde también la universidad estará implicada por su implicación docente. Presentamos brevemente también los tres centros el Hospital Universitario Arnau de Vilanova es un hospital público perteneciente al Ix, al Instituto Catalán de la Salud es el centro de referencia de enfermos agudos de las regiones sanitarias de Lleida, del Alto Pirineo y Arán y aunque también ofrece soporte también a la parte de la región oriental de la Franja de Aragón abarcando un total de 450.000 habitantes dispone de 396 camas de las cuales 349 son camas convencionales 31 son camas de críticos y semicríticos y 16 son punas patológicas de neonatos y en el año 2013 el Arnau de Vilanova contaba con 414 enfermeras y 210 auxiliares de enfermería. El Hospital de Santa María es un hospital general de segundo nivel situado también en la ciudad de Lleida y a 300 metros solo del Arnau de Vilanova y en cuyo recinto están ubicadas la Facultad de Enfermería y la Facultad de Medicina y junto con el Arnau están formando lo que es el campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Lleida. El Santa María está gestionado por GSS por Gestión de Servicios Sanitarios que es una empresa pública del CAT Salud y que ofrece sus servicios en 5 líneas de atención en atención primaria, especializada, salud mental, sociosanitaria y atención social. El área de influencia del Santa María es la ciudad de Lleida y también las comarcas colindantes del Pla de Lleida y asimismo también algunas zonas de la región sanitaria del Alto Pirineo y Arán. Y para ello cuenta con 160 enfermeras y 108 auxiliares de enfermería. En cuanto a la Facultad de Enfermería actualmente se están impartiendo 5 titulaciones el grado de enfermería con 90 alumnos por curso haciendo un total de 360 alumnos que cursan cada año este grado después está el grado en fisioterapia y una doble titulación que es fisioterapia con ciencias de la actividad física y del deporte donde hay 55 alumnos por curso haciendo también un total de 220 alumnos por año. Y después hay dos másters oficiales el máster en investigación en salud y el máster en educación para la salud. Y los alumnos que se matriculan a la Facultad de Enfermería son provenientes de la provincia de Lleida aunque también hay algunos que son de la provincia de Huesca. Las guías que hemos elegido los tres centros para implantar son la de atención orientada al paciente que es la que es un poco más transversal, la de valoración del riesgo y prevención de las ulceras por presión, la de prevención de las caídas y lesiones derivadas y la del cuidado y manejo de la ostomía. Y los objetivos generales que nos hemos marcado es fomentar una cultura de práctica basada en la evidencia, promover la toma de decisiones en la práctica diaria en base a las guías de buenas prácticas, mejorar la calidad y la seguridad de los cuidados ofrecidos al paciente y a su familia, mejorar los resultados de salud y aumentar la satisfacción del paciente siendo este también el centro de todo el proceso asistencial. Bueno, esto es en general lo que queremos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercé. Vais bien de tiempo. Sí, sí. El siguiente es el Hospital Universitario Puerto Real de la Comunidad de Andalucía, que son de Cádiz, Puerto Real-Cádiz. La verdad es que a ti no me acordaba cómo te llamabas, pero te presentas. Milagrosa. Bueno, el Hospital de Puerto Real... Me llamo Milagrosa, represento al Hospital de Puerto Real y es un hospital que pertenece al Servicio Sanitario Público de Andalucía, al Servicio Andaluz de Salud. Antes de empezar, agradecer a... Has dicho que no te lo agradezcamos, pero yo te lo agradezco, que nos hayáis metido en este proyecto que nos tiene a todos muy ilusionados en el hospital y que afrontamos con, vamos, con mucha motivación. El hospital atiende a una población de más de 300.000 habitantes que, como en el caso de la compañera de Mallorca o de Menorca, se duplica en verano, porque es una zona que aumenta mucho la población durante el periodo vacacional. Habría aquí... La única zona de la Bahía de Cádiz que queda sin que nosotros le demos atención es la Cádiz Capital y San Fernando, que la atiende el hospital Puerta del Mar, pero que tiene una... Esto tiene una curiosidad que tenemos la misma gerencia con el Hospital de Puerto Real desde el año 2012, con lo cual quiere decir que vamos a empezar en el Hospital de Puerto Real, pero que después podemos seguir trabajando en Puerta del Mar. Los servicios están organizados como unidades de gestión clínica, con nueve unidades de hospitalización, dos centros periféricos de especialidades, los que son ambulatorios, hospitales de día que atienden a los pacientes en régimen ambulatorio, tanto quirúrgicos como médicos. Atendemos a salud mental, tenemos unidades específicas de exploraciones especiales y, bueno, lo más singular es eso, que muchas de las unidades de gestión clínica son intercentros, tienen un mismo jefe para ambos hospitales, Puerta del Mar y Puerto Real, con lo cual, os vuelvo a decir, es un facilitador para después trasladarnos a implantar las guías en el Hospital Puerta del Mar. De la Dirección de Enfermería aproximadamente dependen 900 profesionales, enfermeros, auxiliares, técnicos, fisioterapeutas, unos 200 médicos y el resto del personal del hospital. ¿Vale? Los objetivos que nos planteamos, pues como habéis dicho los que habéis expuesto anteriormente, incorporar la evidencia científica en la práctica clínica de las enfermeras, fomentar la investigación, disminuir la variabilidad de la práctica clínica, fomentando el liderazgo enfermero, ya que vamos a ser las enfermeras las que vamos a liderar este proyecto, y aumentar la calidad del cuidado, aumentando la satisfacción de profesionales y ciudadanos, que al fin y al cabo es el objetivo último. Las guías a implantar serían la atención y apoyo a la familia ante circunstancias imprevisibles e inesperadas, que la unidad donde vamos a empezar a implantarla es urgencia, la otra sería integrar el abantono del hábito de fumar en la práctica día a día de la enfermería, que vamos a empezar en las unidades de hospitalización, empezando por la unidad de neumología y cardiología, y después la prevención de las caídas, que vamos a empezar en la unidad de corta estancia de salud mental, la unidad de agudos de salud mental. Las guías no se han escogido gratuitamente, sino que se han consensuado con los profesionales que trabajan en estas unidades, y era porque detectábamos que ahí podíamos mejorar en la atención a los pacientes. Después, indudablemente, queremos trasladar la implantación de esta guía al resto de unidades del hospital. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues ya tenemos gente comprometida, estamos la dirección apoyando este proyecto y tenemos a los líderes de implantación que están en esas unidades y con los cuales vamos a formar una comisión de cuidados. Hemos escogido guías que creo que nos pueden ayudar a dar un mejor cuidado, a mejorar la calidad de los cuidados, y bueno, sabemos que esto es un proceso que no termina y sabemos que cuando terminemos de implantar las guías tendremos que seguir evaluando y tendremos que establecer estrategias para que esas guías sigan implantadas y esto no se olvide. Y también deciros que contamos con el apoyo del Colegio de Enfermería de la Universidad de Cádiz y de la Asociación de Enfermería Hospitalaria de Andalucía. ¿Vale? Y muchas gracias. Muchas gracias también. Los siguientes en los que van a presentar es el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y San Cecilio, que también en este periodo de evaluación también se han creado un complejo y, pero bueno, con vosotros sabíamos que contabais ya con que eso iba a pasar. Tampoco conozco su nombre. María Dolores. Pero yo me presento. Vale, perdona. Buenos días, yo soy Lola, supervisora de cuidados del hospital, bueno, del complejo, como dice Teresa, del nuevo complejo hospitalario y universitario de Granada. En mi tierra dicen que es de bien nacido, sea agradecido. Yo tengo que darle las gracias a Investen de darnos la posibilidad a nuestra institución de estar aquí en estos momentos con vosotros. y decir que yo aquí soy solamente pues la representante ahora mismo. Quien tomó la decisión y la iniciativa de participar en este proyecto fue la dirección de enfermería en la que lidera el proyecto, siempre potenciada por la dirección gerencia. Entonces, me gustaría presentaros nuestro nuevo complejo. Nosotros estamos de enhorabuena y de novedad. El complejo hospitalario y universitario de Granada lo constituye el Hospital Virgen de las Nieves y el Hospital San Cecilio de Granada, los dos hospitales de siempre y de toda la vida de Granada. En el Hospital Universitario Virgen de las Nieves tenemos tres centros más que es el Hospital General, el Hospital de Rehabilitación y el Hospital Materno Infantil y luego el Hospital Universitario San Cecilio. Pero tenemos una novedad más que tenemos un nuevo hospital que es el Hospital del Campus de la Salud. Estamos, deciros que estamos en un proceso de convergencia y estamos reorganizando nuestros centros. Entonces, ahora mismo es lo que tenemos. El Hospital del Campo de la Salud lleva cinco días funcionando con los laboratorios. Estamos de novedad, de estreno todo. Entonces, nos viene muy bien. Comentaros que nuestra población a la que tendemos es unos 900.000 habitantes. Un área de influencia que se extiende a la provincia de Jaén y de Almería. Contamos con 1.447 camas convencionales además tenemos camas de intensivos de adultos 66, camas de intensivos pediátricos 26, 68 quirófanos, una plantilla de más de 8.000 trabajadores, de enfermeras tenemos casi 1.700 enfermeras y de técnicos auxiliares en cuidado casi 1.400. Deciros que nosotros nos organizamos en una estructura asistencial configurada en torno a unidades de gestión como nuestras compañeras de Cádiz. Os presento datos de actividad asistencial de 2013 que es la que presentamos al proyecto pues en relación a hospitalización, a urgencias, a consultas, a intervenciones quirúrgicas que estamos aumentando casi en un 50% la cirugía mayor ambulatoria que es de agradecer y los datos sobre partos y porcentajes de cesárea. ¿Qué guía hemos elegido? Esto no se ha hecho al azar, esto ha tenido un trabajo previo, un análisis crítico de las guías y hemos elegido las que pensamos que tenemos más probabilidad de éxito de implantación en nuestro entorno. Las guías que hemos elegido son valoración del riesgo y prevención de las úlceras por presión, la lactancia materna y la valoración y cuidado de los adultos en riesgo de ideación suicida y comportamiento suicida. Las dos primeras comentaros que llevamos trabajando en ellas desde 2009. Entonces tenemos sobre todo con la temática de úlceras por presión y de la estancia materna y hemos incorporado esta última guía porque llevamos trabajando aspectos de esta guía desde 2012 pero queremos extenderla a otros servicios como es las urgencias de nuestros centros. ¿Qué metas nos planteamos? Nosotros hemos estructurado nuestras metas a conseguir secuenciadas a corto, medio y largo plazo en función de si van dirigidas a los pacientes, a los profesionales, a la institución o a la investigación. En relación a los pacientes pues una meta a corto plazo nos interesaría mejorar la calidad de los cuidados y específicamente la seguridad clínica hasta llegar a lo que queremos todos, mejorar los resultados en salud o empoderar al mismo paciente. En relación a los profesionales queremos conseguir mejorar la formación, mejorar y fomentar el trabajo en equipo, progresivamente reducir la variabilidad y para llegar a mejorar la satisfacción y reforzar el reconocimiento profesional. Con la institución pues desde ganar en conocimiento hasta formar parte de la red de centros comprometidos con la excelencia y contagiar a otras instituciones. Y en la investigación pues desde lecturas críticas de documentos que ya hemos empezado a hacerla hasta difundir los logros en foros específicos o a diseñar proyectos de investigación sobre la temática que nos interese. Y esto es lo que yo os quería presentar. Muchísimas gracias a todos. Gracias Lola. En esta esquina de aquí sobre todo Esther cada vez que vais poniendo el número de pacientes número de enfermeras número de partes no sé qué ella va pensando que a ver si se puede ir ella en vez de que os vayáis los centros porque sois centros enormes se la riza el pelo a la pobre Esther porque comparada con la primera cohorte sois centros muy grandes y en vuestro caso vosotros sois un centro enorme ¿no? Nada ya da nada eso relajarse que tenemos tres años por delante y esperemos que dentro de tres años estéis aquí también dando ánimos a los que vienen nuevos sí hombre sí seguro y eso muy agradecida por haberte ajustado al tiempo el siguiente que presenta es la organización sanitaria integrada que también es otra organización sanitaria integrada de Babarrena del País Vasco y es Olga ¿no? la que nos lo presenta hemos cambiado va hemos cambiado vaya Nerea para un nombre que me había prendido cachis la mano venga Nerea buenos días y daros las gracias también por habernos seleccionado como candidatos a centros comprometidos con la excelencia en cuidados nosotros somos una organización sanitaria integrada ¿se me oye? Sí somos una organización sanitaria integrada una OSI que pertenece a Osaquidecha Servicio Vasco de Salud estamos situados en Guipúzcoa en la provincia de Guipúzcoa en la comarca de Babarrena y atendemos a una población aproximada de 78.000 habitantes en Euskadi se utiliza el concepto de OSIS para referirse a la creación de unas estructuras que han surgido para solventar las consecuencias de la fragmentación y la falta de coordinación entre niveles sobre todo entre atención primaria y atención hospitalaria como veis contamos con un hospital comarcal pequeñito de 119 camas que tiene todas las especialidades médico-quirúrgicas que corresponden a un hospital comarcal incluido lo que es pediatría y partos tenemos una hospitalización a domicilio muy potente en nuestra comarca además contamos en el ámbito de atención primaria con 5 unidades de atención primaria 10 centros de salud y 3 PAC o puntos de atención continuada nosotros somos 800 profesionales en este momento que estamos trabajando en estos últimos 3 años desde que nos constituimos en el 2011 en diciembre del 2011 como organización sanitaria integrada estamos evolucionando en una integración no solamente estructural sino cultural de valores y también en una integración ya funcional que este proyecto es lo que nos va a dar un gran impulso quería mostraros en esta gráfica que no sé si lo voy a conseguir esta integración que os he comentado una integración a nivel micro en la organización donde nos hemos configurado en 17 unidades de gestión unas exclusivas del ámbito de atención primaria como veis otras son exclusivas del ámbito hospitalario y 4 unidades de atención de atención mixta que se da tanto en el nivel hospitalario como en atención primaria y luego las 3 de apoyo estas unidades se gestionan con acuerdos de objetivos con la dirección y luego tenemos una integración a nivel macro que son con otros dispositivos de salud como son la salud mental emergencias y salud pública y también con el espacio sociosanitario y el tercer sector que ahí nos integramos a través de protocolos y acuerdos y la comisión sociosanitaria y los equipos de coordinación de atención de atención primaria las guías que hemos seleccionado son el de caídas el de úlceras y la lactancia ¿por qué? pues porque consideramos que las caídas y las úlceras son problemas también de salud pública y nosotros queremos implantar estas guías en todo en todo ese ámbito que hemos comentado no sólo en el nivel hospitalario y de primaria sino también en las instituciones sociosanitarias y en colaboración con salud pública ¿no? con un enfoque ya comunitario lo mismo pasa con la lactancia materna nosotros somos un hospital que tenemos una lactancia exclusiva de un 97% pero queremos conseguir una lactancia a los 3 y 6 meses pues bueno más alta de la que tenemos y también estamos en un proyecto de colaboración e inspiración de la IAM los objetivos que nos hemos marcado como todos es mejorar la calidad de la atención en la toma de decisiones y en la gestión de los cuidados basados en la evidencia optimizar por supuesto los recursos en pos de una sostenibilidad del sistema potenciando la investigación en enfermería disminuir la variabilidad en todos los ámbitos y garantizar así la seguridad de la atención mejorar la comunicación interdisciplinar para poder trabajar en equipo y potenciar también el liderazgo de enfermería la estrategia que vamos a seguir pues bueno sería la constitución de una comisión estratégica y las tres comisiones operativas con un liderazgo potente y que sirva de palanca ¿no? haremos un diagnóstico de situación ya que nuestro ámbito es un ámbito sociosanitario y tenemos que analizar bien la situación de cada dispositivo es importante el plan de comunicación para poder informar y formar a todos los profesionales para que puedan colaborar y estén motivados en este proyecto el seguimiento y monitorización yo creo que aquí tenemos un punto un punto fuerte ya que tenemos unos sistemas de información potentes una historia clínica única informatizada incluso en la institución sociosanitaria ¿no? que acaban de incorporar la historia de la red y luego la evaluación y la investigación siempre pues de una mejora continua muchas gracias gracias Nerea también por ajustarte al tiempo y nos quedan tres vamos por el centro de salud de José María Los Llanos que es un centro de salud de aquí de la comunidad de Madrid y nos lo presenta no sé cómo Cristina Cristina bueno pues yo estoy mucho más apabullada que tú de ver tanta gente tantos centros grandísimos porque nosotros somos un centro de atención primaria de Madrid y somos yo creo el centro de atención primaria más pequeño de Madrid con lo cual pues bueno para que veáis un poco pues os hemos puesto ahí dependemos de la dirección general de atención primaria la dirección general de atención primaria está dividida en sitios y direcciones asistenciales nosotros pertenecemos a la dirección asistencial sureste que es esta que hemos marcado más o menos ahí y estamos ubicados en el barrio de Vallecas más concretamente en el barrio del pozo del Tío Raimundo por si queréis conocernos y ver nuestra población pues ahí estamos atendemos a una población de 9.000 personas aproximadamente que visto lo que atendéis vosotros pues nos hemos quedado un poco así a pabulladillos y somos un equipo de 24 profesionales 24 profesionales de los cuales somos 8 enfermeras un auxiliar de enfermería 7 médicos 2 pediatras y 6 administrativos eso sí contamos con el apoyo de la dirección asistencial de la dirección de calidad de docencia de sistemas de información porque como somos pocos hemos tenido que pillar apoyos de todos los que hemos podido y el proyecto este un poco se van a implicar todas las personas del equipo ha sido una recogida y yo creo que más o menos todo el mundo se ha implicado en su en el proyecto ¿y qué objetivos nos hemos propuesto? pues sobre todo pues un poco lo que lo que habéis planteado todos trabajar en cuidados basados en evidencias científicas sobre todo una mejora continua de la calidad y sobre todo sobre todo también el tener a la enfermera como responsable de liderar la gestión de los cuidados evaluar mejora continua y calidad sobre todo ¿qué tres guías hemos cogido? nosotros en principio hicimos una bueno pues una valoración de todas las guías y cogimos estas tres cogimos la administración de insulina subcutánea en pacientes con diabetes tipo 2 la prevención primaria de la obesidad infantil y el integrar el abandono del hábito de fumar en la práctica diaria de la enfermería y estas tres guías un poco ¿por qué las hemos cogido? pues porque actúan sobre procesos que suponen un problema de salud para nuestra población porque las tres el trabajo que más o menos desarrolla son liderados por enfermeras y que se pueden establecer líneas de actuación en los tres pilares un poco que nosotros consideramos que son más de atención primaria como es la atención individual la atención grupal y la atención a la comunidad nosotros un poco cuando cogimos estas guías creamos ya tres grupos de trabajo prácticamente con todos los profesionales del equipo están ya metidos en uno de los tres grupos y un poco se priorizó se vieron las recomendaciones que se podían poner en marcha y entonces un poco nosotros hemos puesto aquí un poco lo que pensamos hacer luego ya otra cosa es como ya vayamos haciéndolo formación realizar el plan de implantación comunicar desarrollar indicadores para la evaluación y establecer un sistema de evaluación y mejora continua y luego por supuesto elaborar resultados y presentarlos y muchas gracias esperamos que en estos tres años muchas gracias Cristina contarte que en la primera cohorte hay un centro de salud del Bierzo pequeño que empezaron también como como vosotros y que han conseguido contagiar al resto de la atención primaria y que seguramente vosotros pues podéis ser un foco para que a partir de vosotros se pueda contagiar a todo al resto de la atención primaria que está y a mí lo que me alegra reconozco que os tenía poco ubicados pero me parece bien que me alegra que estéis en una zona además muy desfavorecida donde las cosas no han ido nunca bien y que por lo menos bueno pues tengan un grupo de enfermeras bien implicadas y bien liderando los cuidados porque yo creo que la zona y los habitantes y la población de esa zona se merece que tengáis bueno que tengáis un grupo de salud como el que vosotros estáis proponiendo con lo cual mira por una parte me parece a mí que está súper bien que vaya bien a esa zona concretamente a esa zona de Madrid que es una zona difícil de desarrollo bueno nos quedan dos la gerencia de atención integrada de Alcázar de San Juan es la siguiente que es de la comunidad autónoma de Castilla de la Mancha Blanca sí que sé que se llama Blanca a Blanca la conocemos y ella os va a presentar el proyecto de Alcázar de San Juan buenos días también dar las gracias aunque no debemos pero sí quiero agradecer el que nos den la oportunidad de estar en este proyecto yo represento ahora mismo hablando aquí a la gerencia de atención integrada de Alcázar de San Juan está compuesta por el hospital general La Mancha Centro que está situado en Alcázar de San Juan dos centros de especialidades diez zonas básicas de salud y una residencia de mayores incluye poblaciones de la provincia de Todeledo Ciudad Real y Cuenca con lo cual tenemos una gran dispersión geográfica y tenemos una cobertura poblacional de 130.000 personas perdón que no he cogido esto ¿con cuál? ¿con el rojo Laura? Perdón el director gerente Jesús Fernández Galán el director de enfermería Polonio Castillo agradecer que está aquí nuestro gerente apoyándonos hoy y el director de enfermería por un motivo familiar no ha podido asistir centrándonos en el hospital tenemos 349 camas de hospitalización diez camas de UCI cinco de pediátricas y de neonatos diez quirófanos dos paritorios hospital de vía UCI 85 locales tenemos prácticamente todas las especialidades médico-quirúrgicas excepto cardiovascular y neurocirugía tenemos una media de ingresos de 33 y una media de urgencias de 150 disponemos de historia clínica electrónica que creemos que también nos va a facilitar aunque disponemos de dos aplicativos diferentes en primaria y en especializada pero están interconectados uno con otro con lo cual no vamos a tener problema en ese aspecto y en el hospital estamos 372 enfermeras 13 matronas 20 fisios dos terapeutas ocupacionales 59 técnicos y 249 auxiliares de enfermería ¿qué nos llevó a presentarnos al proyecto? pues una de las razones principales es que en enero de 2013 como bastantes de vosotras de las que habéis hablado nos constituimos como gerencia de atención integrada teníamos que unificar la primaria y la especializada y creíamos que embarcarnos en este proyecto era una oportunidad para realmente disminuir la variabilidad y trabajar de una forma coordinada primaria y especializada también porque porque detectamos que las enfermeras sabían hacer su trabajo pero realmente hay muchas veces que no conocen o no conocemos la evidencia que hay al respecto porque creemos firmemente en que tenemos que hacer avanzar a la profesión y el tener enfermeras conocedoras de la investigación y que la llevan a la práctica no se hace realmente empoderadas y porque somos un hospital con una cultura investigadora que nos interesa y procuramos llevarla a la práctica y creemos que íbamos a tener la oportunidad de disponer datos para la investigación en cuidados y los resultados de ellos en salud y los objetivos que esperamos pues implementar la última evidencia a la práctica clínica disponer de esta evidencia para tomar decisiones en salud queremos disminuir la variabilidad como hemos dicho hacer una práctica eficiente evitando muchas intervenciones de las que sabemos que hacemos a diario y que realmente no sirven para nada queremos demostrar y visibilizar que la enfermería basada en la evidencia produce mejores resultados que la práctica tradicional necesitamos datos para la toma de decisiones y favorecer el trabajo interdisciplinar así como implicar a todos los profesionales en la práctica de una vamos en una cultura de calidad las guías que hemos seleccionado son la guía del cuidado y el manejo de la ostomía la de la lactancia materna y la valoración y prevención de úlceras por presión se ha decidido por consenso dentro del seno de la comisión de cuidados que lleva funcionando más de 10 años y en las que bueno pues ya tenemos experiencia en otros proyectos creíamos que era lo más viable para nosotros como lo vamos a hacer bueno a grandes grandes rasgos porque no tenemos tiempo bueno pues lo primero que vamos a hacer es buscar los apoyos y la implicación bueno que ya lo hemos hecho para presentar el proyecto de las personas más influyentes dentro de nuestro servicio de salud y ya contamos con toda la la implicación de nuestra organización formaremos los equipos de implantación que ya hemos formado grupos haremos la captación y la propuesta de impulsores hablaremos con asociaciones y grupos de interés para que participen también identificaremos a los grupos resistentes para trabajar con ellos que también son hay que traerlos hacia el proyecto revisaremos los registros haremos los cambios necesarios haremos la formación la implantación y la evaluación y haremos toda la difusión que podamos tanto en eventos científicos como a través de medios de comunicación y todo lo que proceda y todo esto lo haremos de una forma ordenada organizada lógica y según un cronograma que tenemos decidido muchas gracias por habernos seleccionado y deciros que ya hemos empezado también a trabajar porque estamos muy ilusionadas gracias Blanca y por último pero no porque sea el último sino porque le ha tocado el último nos van a presentar el proyecto del hospital Valle del Nalón de Asturias y tampoco te conozco perdona Ruth bueno lo primero dar las gracias a Mestem por permitirnos participar en esta candidatura luego comentar que yo no era la persona que iba a hacer la presentación pero bueno mi director de enfermería por problemas personales no puedo venir así que perdonad si me veis un poco nerviosa por lo cual así como de última hora vale para pasar bueno comentaros que nosotros yo voy a hablar sobre todo del hospital Valle del Nalón pero bueno os comentamos estamos localizados en Asturias somos Asturias está dividida en áreas sanitarias somos ocho áreas nosotros pertenecemos al área 8 el hospital está ubicado en lo que sería el angreo y el resto serían zonas básicas de salud menos sobre escobio que sería una zona especial de salud de montaña vale aquí un poquito en la pirámide de población destacar solo tenemos una población bastante envejecida con un 25% de la población con personas mayores de 64 años recursos del hospital somos un hospital muy chiquitín un hospital comarcal con unas 202 camas y estamos empezando a desarrollar las unidades de gestión clínica de momento tenemos 6 unidades en cuanto a plantilla del hospital tenemos veis que personal sanitario no facultativo pues seríamos unas 434 personas en cuanto a actividad del hospital tenemos unas altas de 8.255 unas urgencias de 32.551 veis que somos un hospital bastante chiquitín en cuanto a la comisión permanente de dirección aunque ponga organigrama hospital este sería el organigrama de todo el área sanitario tenemos una gerencia de área única como el resto de gente tenemos una dirección de gestión de cuidados de enfermería de la que dependemos de enfermería una dirección de atención sanitaria y salud pública de la cual depende la dirección del hospital y aparte tenemos una dirección económica y de recursos humanos este es nuestro hospital aquí comentado somos un hospital acreditado por Ayo en Comisión y os pusimos aquí en la misión y visión del hospital para tener más tiempo voy a pasar un poco por encima los objetivos que pretendemos con este proyecto sería una oportunidad de desarrollo para todos los profesionales del hospital mejorar la eficacia y la eficiencia de los cuidados que estamos dando de enfermería optimizar los cuidados de salud generar cultura investigadora que esto parece que enfermería que no nos pinta mucho y crear una estructura para instaurar y divulgar cuidados basados en evidencia ¿qué fortalezas creemos que tenemos nosotros? pues como os comenté somos un hospital acreditado por Ayo en Comisión Internacional aparte formamos parte del proyecto de normalización del proceso de los cuidados que se lleva a cabo en toda la comunidad autónoma tenemos en el hospital implantada ya la metodología enfermera contamos con una historia clínica electrónica igual que en toda el área sanitaria con el programa Selene y luego tenemos profesionales con experiencia aquí os pongo un poquitín el organigrama de implantación formamos un comité coordinador asesor en el que tenemos responsables de la consejería responsables de la oficina de investigación biosanitaria y aparte el director de gestión de cuidados de enfermería y una representante de investigación y de Joanna Beach luego formamos a su vez un comité de implantación donde estaría el responsable de gestión de la implantación que sería el director de gestión de cuidados estaría yo como responsable de la implantación y luego dependiendo de las guías que vamos a desarrollar una serie de profesionales las guías que decidimos implantar nosotros serían la de prevención de caídas y lesiones derivadas de las caídas la importancia de esta guía porque nosotros en nuestro hospital hemos visto que de repente se nos han aumentado muchísimo el número de caídas que hemos tenido y aún así también el número de lesiones asociados a las caídas entonces consideramos que esto era muy importante para desarrollarla tiene una repercusión importante en el bienestar del paciente y aparte un aumento del coste de la asistencia sanitaria objetivos que pretendemos conseguir implantando esta guía pues sería disminuir la incidencia de caídas lógicamente y disminuir las lesiones y la gravedad de esas lesiones asociadas a las caídas esta guía la llevaríamos a cabo dentro de la unidad de gestión clínica de medicina interna que contaría con tres plantas de medicina interna luego estaría la guía de la asistencia materna que bueno lógicamente sería importante por los beneficios que puede llevar tanto para mamá como para el bebé los objetivos serían mejorar los conocimientos de las embarazadas y fomentar el deseo de mantener la asistencia materna y proporcionar el apoyo emocional y luego esta la llevaríamos a cabo en el servicio de partos y la unidad de hospitalización de pediatría y luego la última guía que vamos a desarrollar sería la guía de valoración y selección de dispositivos de acceso vascular las tres guías fueron consensuadas con todo el personal del hospital la importancia pues tiene vemos que cada vez hay más accesos vasculares que se cogen hay más prevalencia el objetivo el objetivo que pretendemos es implantar unos algoritmos para ver qué dispositivos tenemos que seleccionar a la hora del dispositivo de acceso vascular y también disminuir la incidencia de prelitis y esto la llevaríamos a cabo en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital y nada muchas gracias muchas gracias y muchas gracias por haber adquirido el reto a última hora que no es fácil supongo para nadie bueno tampoco queremos retrasarnos mucho que realmente empiece lo que es que es el curso de formación pero sí que os queremos agradecer a todos que estéis aquí que como decía Doris pues es el principio de una esperemos una fructífera y larga relación que queremos agradecer también a las personas que no siendo parte ni de los centros comprometidos ni de los antiguos han venido a apoyar porque ha habido gente de las comunidades autónomas pues veo por ahí que estaba Fernando está Marian del País Vasco Fernando de Madrid y algunas otras o algunas otras personas que han venido acompañando a los centros y que sepáis bueno pues eso que al estar el proyecto estar implicado en la actividad habitual de Investen y en la actividad habitual de los centros comprometidos vais a contar con todos esos apoyos para poder llevar a cabo el proyecto que no vais a estar solos y que bueno pues que esperemos que seamos capaces también de de dar apoyo a vuestras demandas estoy segura que Doris también está va a estar ahí va a estar apoyando y vais a vamos vais a conocerla vais a tener la oportunidad de estar ahora con ella durante el curso durante estos estos tres primeros días va a estar ella también en el curso y yo creo que bueno que seguramente que os convence de que habéis es la mejor elección que habéis hecho en vuestras vidas ser parte de los centros comprometidos que la excelencia vais a salir todos el viernes contentos y felices de pertenecer a esta familia a pesar de que ahora os queden algunas dudas pequeñitas no os preocupéis bueno muy muy contenta y emocionada con los proyectos que están presentando ya con la seriedad con la cual se han preparado y quiero también felicitar por la elección y decirle a Maite y a Esther que cuántos eran 50 y cuántos inicialmente fueron 61 sabes que hacemos dos rondas una expresión de interés para calibrar un poco pulsar a la gente se presentaron 61 cuando ya hubo que realmente presentar los papeles fueron 54 de los cuales cuatro no presentaron los papeles la documentación de forma válida no cumplían los criterios establecidos entonces quedaron 50 entonces de 50 a 10 de ustedes los eligieron dos cosas uno que se sientan muy orgullosos por el esfuerzo y que sepan que tienen el apoyo nuestro tanto de acá de Investem como de nosotros desde Canadá si es que lo necesitan segundo tienen el apoyo de los ocho que ya terminaron la primera tanda y que siguen adelante y tercero que van a escuchar que otros 40 de los 40 yo diría quizás 25 van a igual empezar a implementar guías porque eso ha pasado en otros países y que si los llaman a ustedes les den un apoyo porque si bien hacerlo en forma formal a través del programa estoy convencida da distintos resultados siento tanto por el monitoreo como por el seguimiento como por el apoyo intenso no quiere decir que a todo el resto hay que dejarlos de lado si es que los llegan a llamar a ustedes que hagan trabajo de colaboración porque incluso algunos de los que no han aplicado o sea que no tienen los 50 pero que están en los lugares cercanos a donde ustedes trabajan se van a empezar a entusiasmar y van a querer enchufarse en la en la tanda y eso solo los puede ayudar después para el tercer corte porque tanto así pasó en Canadá como incluso acá que me contaron algunas de las colegas ya y ustedes mismas acá que ya han implementado algunas de las guías cierto o sea que si bien no es lo mismo estoy segura que no es lo mismo estén preparados que por ahí van a recibir llamadas y no cierren los teléfonos cierto porque no se sientan novatos son novatos en el sentido que están empezando la implementación formal pero ya después de un año se van a sentir bastante más cómodos en el proceso y ya en el segundo año se van a sentir más cómodos y en el tercero las mismas enfermeras o otros profesionales de salud le van a empezar a decir a ustedes bueno pero tal vez hay una guía para esto otro y tal vez hay una guía para esto otro y no pongan los frenos pongan los frenos en lo que los estamos midiendo porque eso que sea riguroso cierto pero no pongan los frenos en lo demás porque los procesos de cambio yo aprendí otra vez de todos estos años se dan tanto en forma en forma formal como en forma orgánica entonces sigan con la parte formal dentro del compromiso pero no paren la forma orgánica se los aconsejo tanto dentro de las organizaciones de ustedes como fuera un abrazo felicidades